Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Conociéndote, conociéndote. Es mi pésimo. Quiero ir a mi casa y ustedes me tienen acá, como diciendo, oye, puta, habla algo. Me gustaría tomarme solo 30 segundos para poder un poco interpretar a la gente. Ya, no me cuestiono nada mucho. Para ser sincero, no me cuestiono. Yo vivo y trato de hacer bien mi pega. No le hago daño a nadie. A veces hay gente que siente que no soy una persona tan simpática como este. No soy. Yo soy periodista. Yo no entiendo. Estoy enojado y puedo estar enojado porque no todo el tiempo hay que estar contento, porque siempre hay que estar contento, como si fuera un estándar de vida. Yo desconfío. Encuentro un poco curiosa la gente que está contenta todo el día. Tengo todo el derecho. Tengo todo el derecho a expresar lo que siento. Y, no sé, creo que toda la vida tiene un precio. Y mega lo pagó. ¿Por qué hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros nos rascamos con nuestras propias uñas? ¿Hasta cuándo? No soy muy de amigo. Lo que pasa es que me aburro. No soy como de choclones. Daniel Toqueque me ha hecho súper bien porque nadie me va a ver. Y si nadie me va a ver, yo feliz. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Cuál es la expresión? ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más? Yo vivo con mis perros, con el Bo, con la Lalita, con el Gago y... Tengo tres. Se apoderan de mi casa. Son como los manifestantes en Plaza Baquedano. Yo tengo este lado, este lado de la cama. Chiquitito, chiquitito. Y ellos ocupan todo. Pero los quiero, los... Yo amo a mis perros. Sí, porque... Son mi contención. Me emocionan. Converso con ellos. Cuando hablo a mis perros, me pasa esto que me emociono. Por eso me pregunto yo. Y se lo digo abiertamente. Y no hay problema, porque puedo decirlo. Pero cuando cresta, vamos a romper el chancho. Estoy contando cosas que no he contado en ningún lugar. Que desde este momento, desde esta hora Megavisión, puede transmitir programas para mayores de 18 años. Cualquier cosa después me editan, no sé. No me dejen mal. Es importante lo que está pasando con el Brexit. Quiero ir a mi casa. Me carga la albóndiga. No puedo nada. Gracias por aceptarnos en las noticias. Espero que hoy quede muy bien informado. Soy José Antonio Nemi. Y estas han sido las informaciones. deskonte obviamente compensada. Esa es. No es tan triste. No. Me parece que no he tratado de la misma manera. Así que si no.... No vamos a conversar. Yo le pedía pon quién favor. Que no me vuela llamar. ¿No? deskonte. ¡Gracias!